Aquí les voy a mostrar los libros que salen este domingo. Recuerden que sale domingo mayo 5. Van a salir un Smart Source y dos Retail Minar. Este, como ven, es el Smart Source. Y estos son los cupones que traen estos libritos. Recuerden que los cupones pueden variar por región, ¿verdad? Porque puede variar por región. Pero estos son los cupones. Aquí, si se puede ver, se puede observar bien. Este de los Pitiashore. Los Jorgens, las vitaminas. Acá más este cuponete de vitaminas. Las cremitas, la bolsita GLAD. Los, este, Glucerna. Hay un cupón mejor que el cuponete de 3 dólares para cada uno. Pero si no tienen ese cupón, también está este otro que es 5 off de la compra de 2. Y estos estarán en oferta en CVS comenzando mañana, mayo 5. A comprar 2 y recibes 5 en Extra Box. El plan de oferta para CVS comenzando mañana. Ya yo se lo publiqué. Pueden ir a ver ese video abajo en la cajita de descripción. También le voy a dejar ese, el enlace de ese video. Está muy, muy bueno. Ustedes saben que los videos que yo hago es desde la tienda. Para mostrarles lo que es el producto que tienen que comprar. Y también les enseño los cupones que deben de usar para esas ofertas. Entonces, es un video muy, muy bueno para las personas que van comenzando. Y también para las personas que ya llevan tiempo en este mundo del cuponeo. Aquí están desodorantes, cupones para desodorantes Pit Stick. Que también estarán en oferta a 2 por 5. Y recibes, si no me equivoco, 2.50 en Extra Box. Los South Shop, este cupón que me llegó es de 1 dólar. Estarán en oferta a 3.49 y recibes 1.75 en Extra Box. Se puede hacer la oferta hasta 4 veces. El Irish Spring, también cupón de 1 dólar. Estarán en oferta a 3.99. Compras 3 y recibes 5 en Extra Box. El cepillo de diente, el cupón de 1 dólar. También estará en oferta 3.99. Usas el cupón de 1 dólar. Pagas 2.99, pero recibes 2 en Extra Box. Entonces, te sale a 99 centavos. Acá, para el South Shop. Para los Palmolive. Para el Insure. El cupón que tenemos anteriormente del Insure de 3 dólares es mucho mejor que este de 5. Pero si no tienen ese de 3 dólares, pueden usar este de 5. La oferta es la misma que la glucerna y es comprar 2 y recibes 5 en Extra Box. Como dije, estas ofertas solamente se las estoy repitiendo. Pero ya yo compartí el día de hoy por la mañanita. El plan de oferta para CVS desde la tienda como hago cada semana. Así que, si no han visto ese video, vayan y vean ese video que está muy bueno. Y ahí yo les enseño cómo hacer las ofertas. Ustedes saben, alguna duda, alguna preguntita, me la dejan en los comentarios. Ya saben que con gusto yo les respondo. Los cupones de Arm & Hammer son regionales. En mi área no salieron. O bueno, de la área donde encargo yo mis libros no salieron. Acá más cupones para el Reblon del Tinte. También estarán en oferta en CVS. Pero todavía se me hace un poquito cariñosa la oferta. Esto es para las galletitas de proteína. Mi esposo come esas galletitas, pero están como que muy duras. Y no tienen casi sabor. Como que a mí no me gustan. Son de proteína. Más cupones para la comida. Cupones para las toallas femeninas Tena de 3 dólares. Para las curitas. Y para el Similac, la leche para el baby. Fin. Este es el Smart Source. Vamos ahora a ver el otro del Retail Me Not. Este es el Retail Me Not The Beauty Pigs. Yo tengo entendido que este libro no sale en todas partes. Como en unas partes de Las Vegas. No sale lo que son los cupones del Maybelline. Garniel. L'Oreal. Y es porque no sale el librito de The Beauty Pigs. Cupones para el L'Oreal. Estarán también en oferta. 2 por 8. Gastas 15. Recibes 5. Los productos para la cara de L'Oreal. También están en oferta. A gastas 30. Recibes 10 en Extra Box. Los maquillajes estarán a compra 2. Recibes 6 en Extra Box. Y las mascaras Volume Minus. Estarán a 5.99 en oferta. También cupones del Garniel. Los Garniel Tinte. También estarán en oferta en CVS. Los Garniel Facial. También estarán en oferta a compra 2. Recibes 5 en Extra Box. Los Maybelline estarán en oferta a compra 2. Recibes 6 en Extra Box. Tenemos este cupón de 2 dólares para lo que es la Foundation. Que es la base para la cara. Los cupones del Dios. Todos estos. El cupón de el Rygard. Compras 1 y 1 gratis. Y este cupón tiene un valor de hasta 4.99. Entonces te va a cubrir hasta 4.99. Del producto que es gratis. Están en CVS en oferta. O estarán a 2.6 en oferta. No regresan a Extra Box. Pero están en la oferta de 2.6. ¿Qué más? Por aquí. Y ya. Vitamina. ¿Verdad? O algo así. Este. Vamos a ver el otro Riche Ominar. Mostrarles qué es lo que tiene ese Riche Ominar. Y estos son los detergentes Purex. Purex. Como dice mi nena. Este. Los Renucid Snuggle. Acá arribita. Más vitamina. Las vitaminas en CVS si no me equivoco estarán a compras 1 y 1 gratis. Y este cupón es de 3 dólares de alto valor. Entonces este. Recuerden que en CVS. Si se puede usar un cupón para el producto que es gratis. A diferencia. Que Walgreens que no se puede usar un cupón para el producto gratis. CVS si lo permite. Así que este cupón es de muy buen valor. Estos otros cupones de 5 dólares. Estas estarán en oferta en CVS. A compras 1 y 1 gratis. Recuerden que podemos usar cuponcito para el producto gratis. Así que saldrá muy buena esa oferta. Y más si tienen cupones de la maquinita roja para vitaminas para combinar. Los productos del DOF para hombre y el AXE. También estarán en oferta a compras 1. 1 a 50%. En la compra de 2. Recibe 2 en extra box. Los DOF también estarán en oferta en CVS. Creo que es con gastas 20 y recibe 5. Creo que son que recibe 5 en extra box. No estoy muy segura. Porque como estos son productos un poco costosos. Yo uso. Por lo general no hago ese tipo de ofertas. Porque pues gasto un poquito más de mi bolsa. Y me gusta mejor irme por lo que es gratis. Este es el circular de la tienda de Family Dollar. Aquí más cupones para productos de alergia. Más cupones para productos como vitaminas. Más cupones para los eye contacts. Y yo creo que ya llegamos al final. De este librito. ¿Ves? Estos son los que traen. Estos es lo que traen los libritos. Que salen el día de mañana. Estén pendientes para mi video de mi compra el día de mañana. Porque estaré rifando 4 de cada uno de esos libritos. Va a ser el comentario. Se va a escoger al azar. Y será anunciado el lunes. Pero esa rifa o ese sorteo será el día de mañana. Cuando les traiga mi video de las compras que haré mañana en CVS. Así que pendientes. No se pueden perder mis videos. Porque siempre le traigo algo diferente. Y en muchos de los videos le traigo unos sorteitos. O le traigo diferentes dinámicas. Y siempre le estoy regalando cupones o tarjetitas de regalo. Así que pendientes. Estos son los P&G. Ordené extras. Entonces también son los libros que estaré rifando. Ya ese sorteo es el que estoy haciendo en el video que les dejé el día de hoy. Con el plan de ofertas para CVS. En ese video estoy haciendo un sorteo. Y estos son los libritos que voy a regalar. Ordené un total de 20. Me voy a quedar con 4. Y los otros 16 los voy a regalar. Voy a estar regalando 4 P&G. De cada 4 P&G. A 4 personas afortunadas. Entonces pendientes. Esas personas las estaré anunciando el día de mañana en mi video. A las personas ganadoras. Así que esto es lo que se van a llevar. La ganadora es el P&G del mes de mayo. Pero con la diferencia que este P&G trae los cupones de TAI. Que tantos queremos. ¿Verdad? Entonces estos P&G vienen con los cuponcitos de TAI. Y es lo que estaré rifando en el video que hoy les traje. Y mañana estaré anunciando los ganadores. Comentarios al azar. Ya saben. Para que no haya malos entendidos. Entonces. Eso es todo. Muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado.